Alón sexto, el Iberostar Tenerife realiza los últimos preparativos antes del encuentro con el Guipúzcoa Básquet, un equipo al que se tiene muy en cuenta. Saúl Blanco es la única baja confirmada del Iberostar Tenerife para el partido de este domingo ante el Guipúzcoa Básquet. Los aurinegros llevan entrenando toda la semana para corregir los errores cometidos en su último encuentro ante el Herbalife Gran Canaria. El equipo desde el primer entrenamiento de la semana ya empezamos a trabajar esos detalles que queremos corregir, que nos gustaría corregir y nos queda el entrenamiento de hoy y el de mañana para seguir trabajando. Trabajando para un rival que dice no será fácil. Va a ser un partido muy complicado en el que ellos van a poner muchas trampas en el terreno defensivo y vamos a tener que ser capaces de leerlas bien, de atacar bien contra esas situaciones. Y ganando los partidos de casa, cualquier objetivo que tengamos, permanencia, copa, playoff, lo que sea, lo tienes más cerca. El Iberostar también presentó este viernes el segundo torneo de Navidad Puertos de Tenerife que se celebrará el 27 de diciembre y en el que además de ser una fiesta del baloncesto servirá para recoger alimentos para los más necesitados. El Iberostar también presentó este viernes el segundo torneo de Navidad Puertos de Tenerife que se celebrará el 24 de diciembre y en el que se celebrará el 24 de diciembre y en el que se celebrará el 24 de diciembre y en el que se celebrará el 24 de diciembre. Gracias.